...y el representante de la comunidad educativa. Esta realidad es contigo el cual hac portionado de la comunidad educativa del Estado. Dismitología para la comunidad educativa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, Nelson Mandela. Continuando con nuestro programa, recibamos al selecto grupo de docentes de nuestro Instituto Profesional y Técnico Las Palmas, que con su dedicación y vocación han compartido su sabiduría y humildes consejos. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Adelante la pica y la pala, al trabajo sin más dilación. Y seremos así, presigada, en este mundo feras de color. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con la red de flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con la red de flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Le solicitamos a los presentes permanecer en sus puestos hasta finalizar este solemne acto. Tenemos la salida de los estudiantes graduados, promoción 2022, al compás de la pieza musical AIDA. Y los adiós de los estudiantes interesados. Le solicitamos a los presentes permanecer en su vida. Le solicitamos a los presentes permanecer en sus puestos hasta finalizar este solemne acto. Le solicitamos a los presentes permanecer en sus puestos hasta finalizar este solemne acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!